En Colombia, millones de estudiantes sueñan con poder culminar sus estudios y convertirse en bachilleres. Y con el fin de asegurar su permanencia escolar, el gobierno nacional creó el Programa de Alimentación Escolar PAE. El Programa de Alimentación Escolar sea un programa eficiente, transparente, un programa de equidad que permita que los niños de Colombia, para que tengan a través de la alimentación escolar oportunidades. Sin embargo, en lo que va corrido del 2021, no todos los estudiantes han podido acceder a este beneficio. Según la Contraloría General de la República, en seis regiones del país no han dado inicio a este programa. Es el caso del municipio de Pitalito, de Popayán, Girardot, Villavicencio y los departamentos de Cauca y Putumayo. Cerca de 313 mil estudiantes en el país aún no son beneficiarios de este programa. Según el ente de control, asegura que varias zonas del país se rajan y no cumplen con su compromiso anual de los 180 días de calendario escolar. Esto quiere decir que los programas de alimentación escolar no están ejecutados en la totalidad de los días calendario. A la fecha, ya son 300 mil los estudiantes que están por fuera del programa de alimentación escolar en todo el país.